Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot, Crash Team Racing Nitro Fuelet. Vamos a empezar el Valle de la Gema, vamos a hacerlo completo, si puede ser, vamos primero a la Gema, Torneo de la Gema Roja, no sé nada, no recuerdo nada, no sé si es un Grand Prix por llamarlo de alguna manera, no sé si son batallas, no tengo ni pajolera idea. No sé si hay que encontrar cristales, no tengo ni idea, vamos a ver que nos encontramos, pero sí vamos a intentar hacer el Valle de la Gema completo en este vídeo, ¿vale? Y será el último ya de Crash Team Racing, y lo dejaremos por aquí. Tengo hoy en mente traer otras cositas, pero todavía no hay nada confirmado que hay que hacer, loco. No sé ahora mismo que hay que hacer todavía, ganar aquí por cojones, ¿no? Tengo la grabación y voy a dejar de poner atrás. Vale, esto va a estar bastante fácil. Vale, por aquí estoy bien. Vale, última vuelta. No sé si ahora no saltará. Otro nivel, porque ha sido mal. No hemos confiado, hubiéramos llegado. No sé si ahora después nos saltará otro mapa diferente. Vale, otro mapa de otra región, no lo sé. Vale, perfecto. Es un torneo, es un gran prix. Cuando se gane este torneo te darán un trofeo también. Hay un trofeo para el primer torneo que ganes en modo aventura. Así que avanzaremos también en el trofeo. Vale, que os acorda, efectivamente. Lo que yo decía, van a ir saltando de diferentes... Pues no, 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 no. Salta del mismo. Salta del mismo mundo, que no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué saltas del mismo mundo, tío? Es repetir, repetir. Es más repetir. Es lo mismo, tío. No entiendo por qué motivo hacen un juego, entre comillas. Están repetitivos. Vale. Tengo ya todas las manzanas. Ahora vamos a intentar sacar un trofeo, ¿vale? Que es ganar una carrera o acabar una carrera sin tirar ni un booster, ¿vale? Ni una caja, digamos. Así que vamos a intentarlo hacer ahora en la siguiente. No sé si es con cogerla o si directamente puedo cogerla y no la tiro, ¿vale? Creo que es no tirarla, pero... Vamos a intentar no coger ninguna y si cogiéramos alguna, pues... No tirarla. Vale. Por aquí esto lo hizo también. Está uno siguiendo ahí el oscuro, tío. Última vuelta. Me está persiguiendo uno de cerca, ¿eh? Relativamente de cerca. Esa. Vale, perfecto. Y aquí está No, no, no No me jodas que casi pierdo Con la tontería De confiarme Venga, siguiente carrera Vamos a conseguir esta gema Esta gema roja rapidito Parece que van a ser Cada gema va a ser un reto O un gran pris, por llamarlo de alguna manera De cada uno de los diferentes De los diferentes mundos que hemos tenido Creo, eh No estoy seguro, pero tiene esa pinta Eso es algo que no me gusta que sea Mira, ve, ahora por ejemplo me ha cambiado El parque glaciar No lo sé No lo sé Vale, ahí hay otra Hay un camino secreto en el lateral Vale, ya tengo las 10 manzanas Creo que hay un logro Creo que hay un trofeo ahí Creo que hay un trofeo ahí Lo vamos a intentar después de nuevo Creo que si no lo hemos cogido todavía Y si lo cogiéramos Eh... Tiene que saltar en un trofeo creo Estoy seguro Bueno, le voy reventando Porque voy haciendo Muchísimo derrape esta vez Y le estamos reventando Ahora hay que intentarlo, eh Ya no, ya he perdido la velocidad Me he hecho caer en esa esquina Joder, qué coraje, tío Qué coraje Vale, llegamos Perfecto 27 puntos Ya lo más seguro Que incluso quedando último Tendríamos Tendríamos ya Eso conseguido Tendríamos ya La gema roja Pero bueno Vamos a ver Qué mapa nos toca ahora Ya digo No entiendo, eh No sé qué tipo de órdenes Creo que tipo de órdenes Siguen los mapas Si siempre son los mismos Si son aleatorios No tengo ni idea Vale, la pirámide, tío Me la temía Pero bueno Tenemos varios atajos Que pueden ser importantes Para la carrera Ay, qué coraje Ahí podría haber conseguido el logro Tío, estaban delante ¿Qué se lo intentó conseguir ahora? Vamos a intentar ahora Conseguir el logro En este vídeo El de darle con una bomba a dos Sin problema Vamos a intentar Vamos a intentar Sí, señor No quiero eso, tío A ver si me dan una bombita No quiero eso, tío Quiero Tengo una bomba En fin Vamos a pasar entonces Vamos al lío Y si nos sale una bomba Paramos Si no Pues vamos a muerte Para adelante y listo No, no creo que salga una bomba Yendo a los primeros Además, creo Lo que ocurre es que creo Que hace falta Tener más manzana Tener más manzana Para así poder Coger un mejor Nitro De hecho, tampoco me he acordado Lo de conseguir Lo de conseguir El logro De no De ganar una carrera Sin utilizar ningún Booster Que ahora lo vamos a intentar Hacer en el siguiente A ver si no se me olvida Imposible Imposible Vale Hemos ganado todas Perfecto Buya abuela Aquí está Vale Ahora nos desbloquearán A lo mejor algún personaje Nuevo O algún aspecto Nuevo Vale Venga compañero Vale La gema roja Ahí está Es un buen personaje El que está al lado nuestro El que ha quedado el segundo Lo voy a intentar Rápido desbloquear Un nuevo aspecto Vale Aquí hay Redu rosa Ahí está Vale Vamos a por el siguiente A por el verde Pues no De la gema verde Vamos a ver Que nos encontramos Por ahí No sé No me gusta No me gusta este rollo Que sea tan repetitivo Siempre repetir los mismos mapas Tres vueltas Para conseguir Tres cosas diferentes No lo sé No lo sé compañero No sé hasta qué punto El juego está muy chulo El juego merece la pena Para exhalar un ratillo Para bueno Para darle una vuelta Al modo historia Pero lo que es Para sacarle jugo Que no tiene mucho jugo Como tal No tiene nada de jugo Vale Lo he cogido Pero no lo veo tirando No voy a tirar Vale A ver si no salta El trofeo Ese que os he dicho antes Y la próxima vez Si no nos saltan Pues intentaré coger El trofeo Sin intentar coger Ninguna caja Vale Pero creo que Sin tirarlo vale Así tenemos Un trofeito Más para la saca Que me queda poco También para subir El nivel Del PSN Tengo que aguantarme El dedo Tengo que aguantarme El dedo Que no quiero Que no quiero liarla ¡No! ¡No! Tengo que aguantarme Vale, la última vuelta y sin tirar todavía ningún objeto. Talento natural, ¿vale? Ha saltado el trofeo que os comentaba antes. Simplemente lo voy a tener que hacer, no tirarlo. Podéis cogerlo, pero no os lo tenéis que tirar, ¿vale? Ninguno. Ese es uno de los tantos que hay, ¿vale? Todavía quedan algunos como protegerte de un cohete con una poción y cosas así. Es decir, todavía queda. Pero bueno, el suelo de consejo es jugar en modo difícil e irán saliendo, irán saliendo, irán saliendo. Porque así lo tienen a las personas de delante. Las personas son mucho más competitivos que en media y en fácil. Y te irán tirando objetos. Bueno, al final te irán saliendo los logros sí o sí. Aquí ahora sí que vamos a intentar lo del derrape. Vamos a ver si pudiera ser. Ya no puede ser. Me cago en mi estampa. Qué coraje me da, tío. Que se te va un segundo el nitro. Se te va un segundo el nitro y estás ya jodido, ¿eh? Vamos a ver. Vale. No. No puede ser. No sé si me va a contar, ¿eh? No sé si me va un segundo el nitro. Hay que intentarlo, vamos a intentarlo a muerte. Vale No entiendo por qué no me salta Si he hecho ya dos mil derrapes perfectos No lo sé Vamos a intentarlo hasta que acabara No va a ser imposible Pues no lo sé, no ha saltado la verdad Hay que seguir intentándolo sin más Siempre que coincidamos en este nivel Lo voy a intentar como un cosaco Hasta conseguir el fucking trofeo ese Tiene que conseguirse sí o sí Venga compañero Vale, paso a volar Me la ha comido, lo sabía Lo sabía, digo así se empieza hombre Así se empieza una carrera Esto no me gusta Quería la bomba Ya quería intentar lo del trofeo de la bomba A ver si me adelantan y puedo hacer lo del trofeo de la bomba Que me tiene ahí, he sido obsesionado Vale Necesito una fucking bomba Una fucking bomba No quiero nitro ni mierda Necesito bombas Me ha dado un nitro Esto no nos vale para nada Bueno si nos vale pero que Que no es ahora tampoco Lo más importante del planeta Da igual, da igual Lo único que estoy pensando ahora mismo Es conseguir Conseguir la bomba Para conseguir el logro ese Ahora sí Ahora sí Vamos reventando a los personajes Porque la verdad que este es un nivel Que me gusta y se me da bastante bien Y además tiene bastantes saltitos Y tiene bastantes nitros Que no está nada mal el nivel Tío, vamos tan rápido Vamos tan rápido que nos hemos saltado hasta un salto What the fuck Al final me cogen con la cara Al final me cogen Con la cara Compañero Ahí vienen Ahí vienen ya Pero abimito la primera vez Y vamos tan rápido Que nos hemos saltado el primer El primer turbo Tío, brutal Lo sabía Ah, ya eso está hecho Ya eso está hecho Y sí, claro Casi me ato Vale No queda uno más Siguiente Let's go Vamos a ver Con qué mapa nos sorprende Ahora para terminar Alguno de curvas A lo mejor de Ah, bueno El castillo Vale Vale Me la como Uf, menos mal Perfecto Cogemos el nitro de aquí De la izquierda El turbo quería Perdón Y aquí estoy seguro Que eso se puede coger Es más Después lo voy a intentar Se cayó un atajo ahí Y tiene que poderse coger El problema es Que necesito Quedar ahí con un nitro Estuve loco Me la como Me voy a guardar el nitro Para el momento ese Me voy a guardar el nitro Para el atajo este Que os he comentado antes ¿Vale? A ver si A ver si pudiera Hacerse Es ahora, ¿no? Ay, Dios mío Era ese, tío Era ese, loco Era el nitro, tío Era un nitro ese Y eso era un trofeo Seguro Un logro Estuve segurísimo Ah, qué coraje, loco Qué coraje, tío Qué coraje, tío No voy a conseguir otro nitro Ya en lo que voy de camino ¿Verdad? Sería un milagro Conseguir un nitro ahora No No voy a conseguir más nitro Pero era ahí, ¿eh? Era ahí Esa era la forma Esa era la forma, sí señor Qué coraje, tío Bueno, no pasa nada Ya sabéis que ahí hay un atajo Nada, me he obcecado ahí un poco en hacerlo Eso es un logro Estoy segurísimo Estoy segurísimo Que eso es un Hacking trofeo, tío Me ha dado coraje, tío Vale, pues ya tenemos la segunda La segunda gema Vamos a continuar Let's fucking go A ver ahora con qué nos sorprende Pero ya os digo Yo creo que en las cuatro gemas Los supuestos cuatro Grand Prix Vale, como se llame O batallas No sé cómo las hayan llamado aquí O grupos de carreras y tal Han cogido de los cuatro mundos diferentes Y la han ciclado La han hecho ahí un Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y le estoy dividiendo los cuatro No han hecho nada más No La han hecho en modo random Vale, bloqueado un nuevo aspecto Vale Papu, papu verde Perfecto Venga, vamos a por la siguiente gema Torneo de la gema azul Cursor turbo Nada Nada importante Nada interesante Vamos a ver Que nos sorprende Ahora Templo tigre Vale Vamos a ver Que nos va andando por aquí Con qué nos vamos encontrando Eso ya sabéis cómo se abre Que os lo expliqué En otro video anterior Este nivel es una gilipollez Ha 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 Sobradísimos Sobradísimos Abrimos Vale Lo ideal sería Que en una tercera vuelta Eso se abriera sin necesidad Como pasa en algunos circuitos En Mario Carital Se abriera sin necesidad De llevar el El Oompa Loompa Ese raro Pues si no No se abre Nada En la última vuelta No me voy a arriesgar A hacerlo de la bomba La verdad Que me voy a tocar En la primera o en la segunda vuelta Que te digo yo Que me quedo el último Para conseguirlo Pero en la última En la última En la última vuelta No me voy a quedar el último Para que suceda cualquier cosa Y no sea capaz de conseguir No sea capaz de conseguir El primer puesto Así que ya no Ya no irán saliendo Los demás Más bombas La verdad Vamos a ver con cuál Nos sorprenden ahora Vale El circuito Lo colo acá Bueno Vale Aquí se coge por aquí Supuestamente es una manera De cortar camino Vale Aquí no sé realmente Por dónde coger nunca Porque supuestamente el agua Me hace ir más lento Luego levántate Pero No tengo Ni idea Segundo que me como Segundo que me como Que bien A ver si soy capaz De comérmelo todo Necesito Necesito Una bomba Para conseguir Ese fucking Trofeo Loco Vale Menos mal que ahora No me lo he comido Vale Vale Perfecto Mira Vamos sobrados Estamos sobrados Para arriba Para tirarme el nitro Para abajo Lo que hace Lo que hace El loco Te va a chocar En la última curva Joputa Vale Segundo completado Vamos al siguiente Vale Voy a dar nitro ¿Te caen salas que yo llevo? No lo sé No tengo ni idea Vale Mina dragón Lo tengo relativamente cerca Voy a poner ahí Un nitro Que se habrán Un nitro Digo Una bomba Que se habrán comido Sé que por ahí Hay un atajo Ahora mismo No puedo decir Donde Pero sé que lo hay Sé que lo hay Es malo Voy a intentar mirar ahora Sé que hay un atajo Por ahí Porque en una vuelta Que di antes No sé dónde No recuerdo exactamente Era como No sabía Vi que había Una manera De hacer como un salto ahí Así que eso Hay que mirarlo Vale Tengo 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 La bomba Los voy a esperar Venga loco Adelantarme Ahí está Boom Señores Pues ese es el logro Del que os he hablado Con anterioridad Si le dais A una bomba A dos a la B Os salta el logro Boom Y ahora lo único Que tenemos que hacer A ver si no nos cuesta Caro la broma Es ganar Que no es importante Porque ahora mismo Tenemos los puntos sobrados Pero Yo soy muy competitivo Y me gusta Quedar primero Siempre Pero nos ha servido Esto para conseguir Un trofeito De lo bueno Estoy pensando Que se puede subir Por ahí Por ese camino Estoy seguro Que sí Vale Perfecto 27 puntazos Ya creo que queremos Como queremos Tenemos también La gema La tercera gema No está siendo muy difícil Porque ya también Nos conocemos Bastante Los diferentes Los diferentes caminos Nos conocemos Algún que otro atajo Y nos conocemos Pues Pues Todos Todos los mapas Ya que lo hemos jugado Tres vueltas Es decir Hemos dado la vuelta principal La vuelta de las carreras De reliquias Y la vuelta de La vuelta de CTR Así que Sobradísimos En cuanto a conocernos Los mapas Acá Que me caigo, loco. Oh, sabía, tío, que no iba a ser cara de llegar. Sabía que no iba a ser cara de llegar. Soy un cabezón, tío. Que flipa. Y a ver si por una vez... Lo hago del tirón. Ahora voy a coger manzana, que estoy frido de manzana. Si me caigo. Porque lo he cogido fatal. Ahí le hago una bombita para que se la coma. Ahora no me va a pasar igual. Voy a poner un poquito más en serio, ¿no? Con la coña me vais a llamar manco. Cuando lo soy, pero no tanto como lo parezco. Vale, última vuelta. Pongamos tan manzana, que se lo han dado 5. Ya nos podemos con 10. Listo. Nada, está mucho gravísimo. Ya os digo, lo mismo estos días, cuando esté formateando el ordenador y tal, lo mismo intento pasármelo en difícil, a muerte. Vale, eso por ahí. Me voy a caer. El techo de confianza al final hace que la líes. Vale, 36, todo completo, ya tenemos otra gema. Vamos a por la siguiente gema. Gema azul conseguido también. Un nuevo aspecto para el comodo, vale. Vamos a por la siguiente gema. A por la gema amarilla. Vale. Vale, empezamos con la ruina. Cañón mandingo. Vale. 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 Decisteme 5. No sé si por aquí habrá un atajo. No lo sé. Otra de pantallones si quieres. lo sabía tío sabía que me las iba a comer última vuelta aquí ponemos las manzanas a tope GG vamos a por la siguiente carrera dos horas más tarde eso es algo que no me gusta nada de las nuevas generaciones la cantidad de tiempo que tienen las pantallas de carga tío no 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 he cogido todavía ni una manzana, tío, ¿really? Joder, parece que no. Vale, ahora sí voy a coger la primera manzana. Primera vuelta. Y me lo pongo, lo sabía. He saltado, la verdad. Eso debería haberse caído de la cabeza, pero bueno. No vamos a tirarnos de los pelos. Si hubiéramos estado en una partida un poquito más complicada, lo mismo si nos hubiéramos tirado de los pelos y nos hubiéramos cagado en la nación de todo el mundo. Vale. Vale. Es bastante fácil, ¿eh? Este me recuerda muchísimo al Mario Kart. Si alguna vez jugué al Mario Kart me recuerda mucho al Mario que había de Wario. Era igual, 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 quitando las características, ¿no? Las características de Crash Bandicoot y las características de Mario Kart, como tal. Va a la última vuelta. Vale. madre mía como revienta los saltos aquí es brutal ya le tiene que dar poquito vale, va y me choco esto está hecho pero ya ahora ahí está la entrada GG 2 de 4 siguiente carrera me imaginaba ya que venía la pista Zeppelin por aquí a la derecha hay que cortar hay que coger algunas manzanitas esa no la vamos a coger que está muy para afuera no va a ser que nos caigamos ya nos acabamos cayendo claro que sí y ahora que sí guapi mira te vas comido crack y otra cosa que ya lo he repetido en más de un vídeo que no me gusta es que si alguien se come mi trampa que no me lo notifique como tal menos mal las primeras hacen como manzana cortamos camino ya se nos ha podido olvidar que era eso era para cortar camino a ver si me caigo en el mismo sitio que me caiga antes me caigo ahora loco porque a veces está la caja fuerte abierta y otra vez están cerradas o es que alguna si otra no vale 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 las de arriba si están abiertas las de abajo no vale no lo cobre no cortamos camino Hay que estar pendiente, hay que recordar Hay que recordar cuando hay que cortar camino y dónde están los cortes para así luego poder reventar en modo difícil GG, otro más Bueno, otro más, vale, recompensa Bueno, vamos a por la siguiente carrera Ya nos queda poquito para terminar ya de manera completa Crusting Racing Vale, está haciendo Oxide No tengo la sensación de que va lento La cárcel un nivel bastante cerrado La sensación es mía, no lo sé Vale, ahora mismo tenemos la 7 manzana Esto por aquí Vale, ya tenemos la 10 manzana Teniendo las manzanas hay que coger los objetos, no hay que coger más manzana porque más de 10 manzanas son absurdas e innecesarias Yo lo sé... 人aban la10 manzanas Ya saben, no tanta di구나 Aquí no seからan las más orosas Auto de la moda Fue muy fuerte оны Bueno, pues Yo también... Te lo digo Algo Con la cara Tu Xi Mensa Sacamos distancia, pero tampoco tanto como nos gustaría, la verdad. Me limita un poco el tema del salto. Lo limita. Cuando vamos demasiado sobra de nitro, nos lo limita muchísimo. Igual que ahora casi caemos en la zona alta, tío. Brutal. Venga, última vuelta. Estamos reventando, eh. Es bastante fácil, eh. Bastante... Bastante, bastante fácil. Vale. Qué putada, tío. Cómo me he comido eso. Bueno, coge otra. Aquí está. Tenemos una 10 manzanas de nuevo. No, cojáis manzanas. Círculo 4x4. Hemos ganado. Más 60 moneditas. Continuamos. Y ya tenemos otra gema. Nos quedaría, creo que es una última gema y dos niveles más y dejamos ya el valle de las gemas finiquitado. A ver si no tarda mucho. Mañana, por cierto. Mañana no. El día 3. Sale un parche. Mejorando un par de cosas. Sobre... Sobre bug que hay. Algún que otro bug. Y van a meter un... Un gran pricks o algo así. Vamos a meter un par de cosillas. No sé hasta qué punto hecho le va a dar rollo al juego porque el online va fatal. Porque ya lo he intentado probar para ver si subiera algún vídeo en el online. Y el online me va como el pachinas. Como el culo me va. Así que... Así que no puedo traer nada online. Ganando ni haciendo ninguna troleada ni nada. Porque va como el culo. Muchas veces no se ven ni los personajes. Te ponen solo las letras. ¿Sabes? En plan cuando los tiene delante le ve las letras en plan... Petejar está primero. Pero ni lo ves. Es que además te atraviesan bombas. Las bombas no te dan. Una paranoia. Una paranoia. Va muy mal. Muy mal. Muy mal. Por lo menos a mí. Yo conozco varias personas que le va de puta madre. Y a mí por ejemplo me va mal. Me va mal aún teniéndola conectada por... Aún teniéndola conectada por cable. Así que... Nada. No habrá online. Y listo. Este nivel son de vuelta relativamente... Portas. Así que... Vamos a acabarlo prontito. Vale. Es que está listo ya esta vuelta. No hemos cogido ni una manzana en esta... En esta carrera. Pero bueno. Como hemos bastante sobrado con el tema ya de los derrapes y eso. Tampoco igual. Me voy a coger esta por lo menos para no irme sin ninguna manzanita, hombre. Vale. Perfecto. ¿Solo somos 5? ¿Va a haber más vueltas de 4? Antes creo que éramos man. No creo que éramos solo 5. Me ha dado la sensación de que ahora solo éramos 5. No sé. Quizás sea una perla ole. No tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a pasándolo rápido y nos vamos a las dos últimas. Ya os digo. Esto es un poco monótono. Porque son repetir y repetir los mismos niveles. Pero desordenados y diferentes mundos. No sé hasta qué punto el juego. ¿Otra vez? Creo que esto ya lo hicimos. Pues nada. Otra vez. Otra vez se hace. 14 veces. Hacemos este nivel. No pasa nada. A ver si cogemos algún nitro o algo. Sonzanitas. Vale. Hay que salir. Por aquí vamos a ver si nos sale bien a la primera. ¡Hueple! No. Hay que ir un poquito más rápido. Hay que ir un poquito más rápido. Eso se ha quedado por ahí atrás. Lo sabía, tío. No hay una B que no me coma. No hay una B. Que no me coma esa fucking planta, loco. Es tremendo, tío. Está saltado de cohete. No me voy a arriesgar ahora al saltar. Porque es una gilipolle que me vuelve a caer. Si no llevo las velocidades suficiente. Casi me jarto otra vez de planta. Ahí lo tiro. Perfecto. Pongo esa por aquí. ¡Corre, loco! Ahora te quedas ahí atascado. ¡Me cago en la leche! No, no lo voy a intentar. No llevo velocidad suficiente. ¡Me lo comen! ¡Lo sabía! ¿Me da ya la caja o qué? Dos horas para que me dé lo que lleva la caja dentro. Vale, se acabó. ¡Vámonos! Segunda fecha. Dos de cuatro. Sí, dos de cuatro. Vale. Parece que van a ser las mismas. Cuatro vueltas y más cuatro circuitos. Perdón. Vamos a ver cuáles dos. Nos pondrán otro fobido, ¿eh? Nos pondrán a lo mejor alguno de curvas o álego. Estoy seguro. Mira la mina dragón. Que este también es cortito. Voy a probar una cosa, ¿eh? Voy a intentar trolear. Aunque pierda, voy a probar un atajo. Que creo que no es muy atajo. Pero voy a probarlo. En la primera vuelta lo voy a probar. Mira, ahora, ahora detrás de esto. ¿Y si probamos? No, no se puede. Sé que hay un desvío. Sé que hay un atajo en algún sitio, tío. Sé que hay un atajo. ¿Y si lo intento estallar ahí? Eso es un atajo, mira. Por aquí había un charto antes, tío. Creo que sí, ¿eh? Ahora lo voy a intentar estallar. A ver si me dan un álego, una bomba o álego. No sé, cabe bien. Probar, probar, probar. Y al final... Vale, tenemos ahí la invencibilidad. Dame, por favor, alguna granada. Voy a probar a ver... No, creo que no. Estoy seguro que ahí había un atajo, tío. Estaba segurísimo, loco. Voy a probarlo ahora con esta bomba, ¿vale? Aunque pierda. Aunque quede tercero por ahí. Es cuestión de probar cosas y tal. Que si no nos aburrimos, loco. Hijo de puta. No vamos mal, ¿eh? Si todo va bien, lo tiro pronto. No, no se abre. No se abre. Pensaba... Qué coraje, tío. Hemos perdido aquí. Vale. Qué coraje, tío. Estoy seguro... Era en alguna fase, no sé... No me acuerdo, no recuerdo si era una de FTR. Vi que había ahí una manera de poder saltar por el lateral izquierdo. Y tiene que haber ahí, tiene que haber ahí una manera de cortar camino, tío. Cajo la leche. No lo encuentro, no lo encuentro. Tengo que buscarlo in. Tengo que buscarlo in. Lo buscaré offline. Pero ahí hay un atajo como sea, seguro. Venga, la última. Y nos vamos al siguiente ya. El mapa es súper largo y súper tedioso, tío. No me gusta nada. Vale, cortamos camino aquí. Hay que recordarlo. En efecto. Vale. Vale, por ahora... Bastante bien. Vale, aquí no hay problema. Recto. Nos conocemos ya los mapas de memoria casi, tío. De hecho, por eso mismo que nos lo conocemos casi de memoria. Al final, acabar el juego completo al 100% en una misma habilidad. Salvo que sea lo mejor difícil que puede ser la hostia. En medio... Bah. Está tirado. Vale. ¿Por qué me han dado esto? Y lo pierdo, tío. Lo pierdo por no saltar bien. Me cago en la leche. Lo pierdo por no saltar bien, tío. Seré desgraciado. Vale, ya tengo la rampa completa. Como no se lo comen ninguna de las dos, puede que me lo coma yo en la tercera, ya que voy primero y al final... Estoy dejando demasiadas cosas, pero no se las come nadie, tío. No comerse a nadie. Al final acabaré comiéndomela yo. Vale. No me quiero caer, loco. Saltamos camino. Perfecto. Vale. Me están dando demasiados nitros, aunque yendo primero. Los nitros y eso se los suelen dar a los de atrás. No sé por qué motivo... No sé por qué motivo nos están dando tantos nitros si vamos los primeros, tío. Pero bueno, se agradece, loco. Sabía que me lo comería, tío. Sabía que en una tercera vuelta me comería algo mío. Vale, pues esto también completo. Proyeccionista de gemas. Vale, ya tenemos todas las gemas. Nos vamos ahí a las dos últimas carreras que quedan. Y ya tenemos el valle de gemas completo al 100% y el juego completo también al 100%. Y aquí terminamos con la historia o con la saga o con los capítulos, como lo queráis llamar, de Crashing Racing. Venga, gema conseguida. Vale. ¿Has desbloqueado un nuevo personal en Clash? Falso. ¿Has desbloqueado una nueva pintura? Aquí está a tu lado, ¿vale? ¿Has desbloqueado una nueva peatina en Clash? ¿Qué bueno, joder? Y... Nos vamos para esos dos que nos quedan. Hay una carrera... Dos carreras de reliquias, ¿vale? Pista turbo. Miedo me da. Miedo me da. No sé qué nos vamos a encontrar en estas dos últimas pistas, ¿eh? No tengo ni idea. No sé si habrá algún retro más de cristales. Pista turbo, valle de las gemas. Carrera por las reliquias. Ni idea. No sé si. estaba claro que ahí fuera pues no lo sé por ahora bien, no tan mal pero vale, ahí robamos ese tiempo ahora hay que abrir por fuera la última vez ahora sí voy a coger por fuera vale, ahí deberíamos de haber cogido por fuera oh, mal no podremos haber cogido por fuera pero no hacía falta que eso está listo, Gigi latino primero, perfecto 40 monedas, no lo hemos hecho ni tan mal ojo ojo ya nos queda la última que no sé también si es otra de este tipo pone carrera de reliquia así que será otra igual y luego nos tendrán que dar un trofeo por haber conseguido todas las reliquias y aquí dejaríamos ya el la historia porque se quedaría 100% así que vamos a ver vale, reliquia vamos a por la última ha desbloqueado un nuevo aspecto y aquí tenemos el último vamos a ver cómo nos sorprenden ahora en este último nivel por eso derrape tiene mala pinta tiene mala pinta mala de chunga no de mala de difícil no de hay un trofeo que es conseguir que es conseguir una vuelta completa estar haciendo derrapes así que quizá este nivel sea el perfecto para conseguir eso creo que sí tiene toda la pinta de que es un nivel bastante asequible para hacer eso hay que mal tío estaba intentando estaba intentando lo del trofeo ese tío qué coraje loco qué coraje tío no creo que llegue a conseguirlo por haber hecho el gilulo con el tema de los derrapes bueno lo mismo si no lo sé bueno si si puede ser que lo consigamos yo creo que sí que sí puede ser porque pensé que no hemos cortado no hemos cortado ni una vez camino así que todos esos estaban ahí arriba hay el 3 sus muelas vale perfecto ahí está coleccionista de reliquias hemos conseguido dos vale dos trofeos todas las gemas coleccionista de reliquias y quizás ahora puede que nos sorte algo más no lo sé no sé si nos saltará algo más para el 100% aunque yo creo que ya el 100% está así que no lo sé no lo sé ahora veremos a ver si se nos habilita algo más si no pues nos quedaremos aquí a ver si nos salta algo aún así hemos conseguido dos o tres trofeos en este modo en el valle de las gemas vale en principio parece que no ah pues mira sí has vuelto y veo que traes todas mis reliquias estoy atónito bueno ya es hora de que te dé una lección de velocidad esta es la carrera final ahora sí aquí tenemos otro trofeo más vale nada bueno desbloqueado una nueva pegatina vale y perfecto adiós vamos a por el 100% y vamos a por el último trofeo a por el del trofeo final del modo historia nos quedarían algunos que otros trofeos nos quedarían a lo mejor 10 trofeos 10 trofeos por conseguir el platino del juego pero bueno es cuestión de ponerse un ratillo el sinvergüenza siempre sale antes el jueg puta wey ahora me tira de dos en dos what hijo puta pues nada vamos a ver si lo importante es ponernos delante si si no nos ponemos delante si no nos ponemos delante estamos jodidos lo sabía lo sabía tío que cabrón porque no corre loco increíble tío nos puede pasar de todo nos puede pasar de todo en esta carrera tío que bueno joder nada se va dejando eso ahí tío y él por casualidad no se come ninguno pregunto eh sin maldad vale no te va dejando nitro ahora le apetece dejar nitro le doy le doy le doy no no le doy complicado pero si lo estoy dando eh date prisa loco estoy tirando eh más rápido que yo tío más rápido que yo no sé no sé es casi estoy harto casi le doy, necesito adelantarlo ahora si y ahora que lo hemos adelantado ahora tenemos que intentar guardar la compostura hasta el final porque no das un fatiga si se pone adelante estamos perdidos si se pone adelante estamos perdidos pero tenemos que intentar ir nosotros delante y dejarle las cositas a él para que se harte se las coma todas vale, se las va comiendo pero tiene una buena aceleración y se repone rápido ah, este no era este no era lo que yo quería vale, viene lejos pero viene no hay que no hay que ahí estamos hay que dejárselo por ahí perfecto vale cometelo crack uff ahora si haz de la galaxia perfecto 100% del juego 100% del juego buen provecho la de la de la tirada en plan buen provecho bueno, pues hasta aquí los juegos los textos son los mismos que cuando ya nos lo pasamos la primera vuelta vale entonces no vamos a dejar ahora todos los textos ni nada así que nada vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta historia en este remasterizado y nada mañana intentaré subir algo de Apple Legend sí con el pase de batalla intentaré estar ahí en la brecha con un poquito más de Overwatch y a lo mejor hay un par de días otro que me ausento por el tema de cambio de caja del ordenador formateo y preparar un poquito ya los directos que volvemos yo creo que a lo largo de esta semana o al comienzo de la semana que viene volvemos con los directos en Youtube vale así que nada muchísimas gracias a todos por el apoyo que les sirve al canal y ya sabéis dadle a like compartid suscribiros si os ha servido o ayudado estos vídeos y nos vemos adiós chau